Hola Esteban, estoy feliz de saludarte a ti y a todo nuestro equipazo, pero sobre todo al querido auditorio de Contando el Cuento. En esta ocasión me lancé a la Biblioteca Nacional de España. En el periodo entre 1701 y 1714 se vivió la Guerra de Sucesión. Una alianza internacional en torno al archiduque Carlos de Austria y la oposición de los súbditos de la antigua Corona de Aragón provocaron un largo enfrentamiento bélico. En medio de ese borlote, en 1712, el entonces rey Felipe V creó la Biblioteca Real con un doble objetivo. Uno, fomentar el estudio en sus súbditos y dos, reunir las bibliotecas de los nobles emigrados que luchaban en la guerra en apoyo de Carlos de Austria. Cuatro años después de que se fundó llegó una ley rígida, sin duda, pero que gracias a ella la Biblioteca Nacional cuenta con un acervo de los grandes escritores y escritoras de su país. La ley era por decreto real y decía que toda persona que costeara la impresión de libros y papeles, ya fuera autor, impresor o editor, estaba obligado a entregar a la Biblioteca Real un ejemplar encuadernado de todo lo que imprimiera. Durante el transcurso del siglo XIX, la biblioteca cambió muchas veces de sede. Primero en 1809, cuando durante el reinado de José Bonaparte, alias Pepe Botella, se trasladó al convento de los Trinitarios Calzados en la calle de Atocha. Y así se aventaron como tres mudanzas más hasta que llegó a donde se encuentra hoy en día. El terreno donde se ubica actualmente la Biblioteca Nacional es el mismo en el cual se ubicaba el antiguo convento de Copacabana o Gran Convento de Recoletos de Madrid. Dicho convento pertenecía a los religiosos de la orden de Agustinos Recoletos y tras la desamortización de 1835, fue vendido y destruido. Ah, caracas, la desamor... ¿Qué? La desamortización. La desamortización fue un proceso que consistió en subastar tierras y bienes que hasta entonces no se habían podido vender y se encontraban en el poder de la Iglesia Católica y otras órdenes religiosas que habían obtenido esto mediante donaciones o testamentos. Muchos de los trabajos de los más grandes de la pintura se guardan también en la Biblioteca Nacional, como lo es la colección de dibujos inéditos de Goya, así como las primeras siete ediciones del Quijote que aparecieron el primer año de su publicación. Una de las mayores joyas de la literatura, como es el poema del Miosid, también está resguardado en este mega archivo. Aunque no se puede acceder fácilmente a todas las áreas del edificio, hay algunas que sí, por ejemplo el Salón General de Lectura, que tiene una capacidad para 308 usuarios. Es la de mayor tamaño de la Biblioteca Nacional y se trata de una de las salas características de las Bibliotecas Nacionales del siglo XIX. La mayor parte de los libros que se ofertan a los usuarios en el salón están ubicados en el Depósito General, que mantienen la estructura de hierro original. Su constructor fue un discípulo de Eiffel, el que construyó qué monumento, exactamente la Torre Eiffel. Este depósito cuenta con más de 78 kilómetros lineales de estanterías, distribuidas en 12 pisos, es decir, la misma distancia que hay más o menos entre Madrid y Aranjuez, pero con libros ordenados por tamaños, no por temáticas, esto para aprovechar el espacio. Conclusión, la neta es que ya quisiéramos muchos países tener un acervo como lo tienen aquí en España, y eso es porque le ponen mucho esfuerzo de tiempo y recursos. Y como diría Joaquín Sabina, los gimnasios están llenos y las librerías siguen vacías. Así que ya lo saben gente, a leer y cuéntenme a través de redes sociales qué leen, cuál es su biblioteca favorita, a mí me encuentran como arroba belengzr. Hasta aquí llegamos por hoy amigos, espero que les haya gustado tanto como a mí conocer la Biblioteca Nacional de España. Hasta la próxima.